Auzo billahi minashaytani rajim Bismillahirrahmanirrahim En el nombre del compasivo y misericordioso Hermanos y hermanas en el islam Estuvimos hablando de Al-Tajjal Y De el momento en que Será liberado, estuvimos hablando De las señales Que traerá, según las narraciones Del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam Ahora En esta lectura, Inshallah Vamos a Entrar un poco más en detalles Inshallah vamos a hablar De sus características físicas Y De los milagros que traerá Inshallah Hermanos y hermanas en el islam El Dayal Es un tema Que hay mucha información Un tema en el cual hay mucha información Pero se habla muy poco Y aunque En el internet hay Mucha información Youtube Mucha información Se habla El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam Nos dijo Nos dijo Que todos los mensajeros De Allah Todos los enviados Advirtieron a sus pueblos A sus naciones De la llegada Del Masih al Dayal El anticristo Pero cuando miramos Anteriores al Corán Vemos las descripciones Y las señales Un poco Específicamente de las descripciones Del Dayal Vemos que Esas descripciones Son un poco Vagas Un poco Confusas Y Un poco Nebulosas No son Muy Certeras Como las descripciones Que encontramos En el libro De revelaciones El último capítulo Del Nuevo Testamento En cual los cristianos Basan su fe Y cuando miramos También Las descripciones De la escritura judía Peor aún Son más Inciertas Y cuando hacemos La comparación Con las Descripciones De la suna Del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam Podemos ver Que en las descripciones Del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam Hay claridad Hay certeza En cuanto a quien Cuando Y donde Será La aparición Del Dayal Una de las señales De la llegada Del Dayal Según La narración Del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam Dijo que Cuando llegara el tiempo En que los imanes Dejaran de hablar En la juzba Acerca del Dayal Cuando Yonan se hablara Estudiéramos certeza De que el tiempo Estaba cerca La ausencia De la juzba En el Minbar Acerca del Dayal Es Un signo De la llegada Cercana al Dayal Y aunque La sociedad Hable mucho De él Lo que estaremos Escuchando De la sociedad Serán solamente Confusiones Malinterpretaciones Y narraciones No Precisas Porque sencillamente Son descripciones O comentarios Que no han sido Levantados En base A Conocimiento Real Y habrá Mucha Mis Mis información Y Ese tipo De información Es lamentablemente Lo que más se encuentra En internet Pero de cualquier manera Nosotros tenemos El profeta Salala Y uno de los problemas Que tenemos Hoy en día En cuanto al Dayal Es que Ha sido Reinterpretado Ha sido Reinterpretado De mal manera En libros Internet En Youtube Porque En la Verdadera Zuna Del profeta Salal El profeta Salal Lo describe Con un ojo Ciego La visión General Que la gente Desarrolla Del Dayal Es Una persona Con un ojo Sobrenatural Como El de un Cíclope Ese personaje De la mitología Griega Que tenía un ojo En el medio De la frente O algo parecido Llamado Cíclope Eso Es una De las Descripciones Que las Personas Que mal Interpretan La verdadera Zuna Del profeta Salal Han desarrollado Acerca Del Dayal Y esto Ha Desenfocado La verdadera Enseñanza Y la verdadera Descripción Del Dayal Y Hay personas Que En estos últimos Tiempos Últimamente Han llegado Al punto De decir De que La televisión Es el Dayal El simple Hecho De que La televisión Es Un ojo Grande Que siempre Nos está Observando Wallahi Yo he escuchado Eso Y otro Diciendo De que Los Freemasons Que tienen Por Símbolo De la pirámide Con un ojo Y En el dólar Americano Que dice En Dios Confiamos También Esas tipos De personas Dicen De que Los Freemasons Esa organización Esa organización En efecto Es El Dayal Y He escuchado Personas Diciendo De que El dinero De que El dinero Como tal Es Diabólico Cuando eso Es totalmente Falso Nosotros En el Islam No creemos Que el dinero Sea diabólico Nosotros Creemos Que el dinero Es Una bendición De Allah Allah Nos va a interrogar Que hicimos Con Las bendiciones Y los favores Que el nos dio Y una de esas Interrogaciones Va a ser El dinero Allah Sopra Mata Le dice Que hiciste Con el dinero Que te di Con el favor De que te di Así que El dinero Como tal No es Algo diabólico Pero Si hay Algo Malvado En ti Seguramente Puedes Utilizar El dinero Como una Herramienta Diabólica Todo Depende De como Lo utilices Pero el dinero Como tal Es una Bendición Ahora Como dice En mi país Otros 20 son Como lo Usa Como lo Usa Son otros 20 Dólares O sea Que Eso Está En la Persona Que Administra El dinero Es como Un cuchillo Un cuchillo Tú lo miras Y esto es algo Diabólico No El cuchillo No Es un utensilio Del cual Nosotros Nos beneficiamos Diariamente Ahora Si lo utilizas De la Manera Equivocada Lo puedes Convertir En un Arma Diabólica Anyway Cuando Miramos A la Asuna Del profeta Salalajo En cuanto Al Dayal Como ya Mencionamos Antes Se trata Específicamente De un Ser humano De un Individuo Ok Y En la Asuna Del profeta Salud Salam El profeta Salud Salam Nos dio Unos detalles Físicos Extraordinarios Y Nos dejó Claro Que no es Una Cultura No es Una Máquina No es Una Organización Es Simplemente Un ser Humano Y Vamos Ahora A ver Inshallah Cuáles son Las características Físicas De ese ser Humano El profeta Salalajo Nos describió Al Dayal Como una Persona Que Estará Ciego Del ojo Derecho Y ese Ojo Parecerá Como una Uva Que flota En el agua Y El ojo Izquierdo También Tendrá Un defecto Y el cual Tendrá Una Capa De color Verde Como El cristal Verde Como el cristal Según Los Sabios Del islam Es porque Para aquellos Tiempos El cristal Tendía A Tener Un color Verdoso Debido Al proceso Químico Que Para que Entonces Se utilizaba Para hacer El cristal Ese ojo Izquierdo Se verá Como si Estuviera Saliendo Ese ojo Estará Como que Abultado Hacia afuera También También El profeta Salal Nos dio Una descripción Exacta Del color De su piel Será Una persona De tez Blanca Rojiza También El Deyal Tendrá Una frente Amplia Y su cuello Será Ancho Prácticamente Parejo Desde Su cabeza Hasta Los hombros Será Un cuello Bien Ancho Será Una persona Baja De estatura Pero Corpulento Y debido A su fortaleza Muscular Y a su Estatura El Tendrá Una espalda Un poco Elevada Como Los fisiculturistas Que levantan Mucho Peso Y tienen El cuerpo Bien Extravagante Exageradamente Musculoso Vemos que Caminan Como que Con los hombros Levantados La espalda Un poco Elevada Así Se verá El deyal Sus piernas Estarán Un poco En vez De estar Alineadas Derechamente Estarán un poco Tendiendo Hacia afuera Y cuando camina Caminará Como Tirando los pies Hacia afuera Hacia los lados En vez De Un caminar Normal Que es Derecho En línea recta Tendrá El cabello Rizo Como Si Fueran Un nido De serpiente Su cabello Parecerá Un nido De serpiente Será Rizo Y esos Rizos Serán Como Pequeñas Serpientes O sea Que Los rizos Son anchos No son pequeños Si no Serán Anchos Será Estéril Y no Podrá Reproducir Hijos Esta Es la descripción Que nos dio El profeta Salal 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 Así que De esta manera Podemos Entender Que cualquier Historia Que ustedes Hermanos Y hermanas O yo Incluyéndome Cualquier Historia Cualquier Cosa Que veamos En internet En youtube En video Que Pretenda Poner una Imagen Del dayal Otra Que no sea De un ser humano Como las características Que nos dio El profeta Salal Salal Sepan Y Sepan Que es mentira Y Descártenlo Y no duden En descartarlo Porque Aunque parezca Interesante Y traten De usar La lógica Y las experiencias Que cada uno De nosotros Hayamos tenido Sepan Que es una mentira Y pretende Desviarnos Y Mantenernos Dormidos Y no podemos Dejarnos Engañar Porque Si nos dejamos Dormir Por esta Falsa Ilusión Que nos están Queriendo Enseñar Y esta Falsa Percepción Que Nos están Enseñando Si Nos dormimos Hermanos y hermanas No nos daremos Cuenta De la llegada Del dayal Hasta que nos Tengamos De frente Así que Sepan Hermanos y hermanas Que el profeta Salado de Salán Nos dejó Una Clara Descripción Del dayal ¿Por qué De esta manera Tan clara? La razón Por la cual Es que El profeta Salado de Salán Es El último Mensajero Por tal razón Era necesario Que traera La Última Descripción Y la más Exacta Así que Hermanos y hermanas Sepan Que el profeta Salado de Salán Nos trajo La descripción Exacta Ahí también El profeta Salado de Salán Nos dijo Que Entre medio De las dos cejas Estará Escrita La palabra Kafr La cual Podrá Ser Leída Por todo Musulmán Sepa O no sepa Leer Letrado E iletrado Mucha Mucha gente Cuando escuchan Esto Dicen Que Eso No es Literal Sino Simbólico Porque Porque No pueden Entender De que Una persona Que sea Iletrada Reconozca Una palabra En particular Por ejemplo Un musulmán Que no sepa Árabe Si tu le pones La palabra Allah En árabe Él sabe Que ahí Que ese Símbolo Porque Para Una persona Que no sepa Árabe Un musulmán Que no sepa Árabe Eso es lo que Parece Un símbolo No parecen Letras Parecen símbolos Pero Esa persona Sabe Que Esa palabra Significa Allah Así que No necesitamos Tratar De buscarle Una explicación Lógica A Este Dicho Del profeta Salalahu Y si el profeta Salalahu Dijo Que Así es que va a ser Hermanos y hermanas Así es que va a ser El creyente Nosotros los musulmanes A la única persona Que nosotros Los musulmanes Debemos seguir Ciegamente Sin Tratar De cuestionar Es al profeta Salalahu Si el profeta Salalahu Dice Una cosa Es azul Es azul No necesitamos Tratar de cuestionar Los dichos Del profeta Salalahu El verdadero musulmán Si el profeta Salalahu Lo dice Es verdad Cuando el profeta Salalahu Fue Al viaje Nocturno Donde fue A Jerusalén En Jerusalén Ascendió al cielo Y regresó A la Meca La misma noche Cuando el profeta Salalahu Les contó esto A la gente De Meca Muchos se burlaban De Se burlaban De De que el profeta Salalahu Estaba narrando Semejante Evento Y cuando Abu Yajal Escuchó eso Dijo Que ese era El final De 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 Estaba Loco Y cuando Se encontró Abu Bakr Le dijo Abu Bakr Abu Bakr ¿Sabes lo que Tu amigo Está diciendo? Abu Bakr Le respondió ¿Qué está diciendo? Abu Yajal Dijo Tu amigo Está diciendo Que fue a Jerusalén Y viró La misma noche Abu Bakr Le contestó Si el profeta Salalahu Lo dijo Yo le creo Es la verdad Hermanos y hermanas En el Islam Este es el Dayal Y que no nos quede Duda al respecto Este es El Dayal Que traerá Tribulaciones Y que hará Que millones Millones y millones De personas Se arrodillen Ante él Y lo llamen Su señor Ahora bien Continuando Con las descripciones Que el profeta Salalahu Nos dio Del Dayal Vamos ahora Que ya Describimos Su físico Vamos ahora A continuar Describiendo Los signos Que traerá Y hablamos De el poder Que Alá Va a concederle De hacer Que llueva Nazcan Productos De la tierra El Dayal Irá Alrededor Del mundo Enseñando También Su poder De dar Vida A la muerte Llamará A un joven A un hombre joven Y lo cortará Por la misma mitad Caminará Caminará Por entremedio De las dos mitades Para dejar Claro Que no es un Truco de magia Y una vez Ahí ha caminado Por entremedio De las dos mitades Se detendrá Se volteará Y llamará Y llamará A las dos mitades A que se acerquen Hacia él Estas dos mitades Se unirán Y la persona Se levantará Corriendo Y sonriendo En dirección Hacia el Dayal Además de esto El Dayal También Tendrá A su poder Jardines Los cuales Tienen el aspecto A los jardines Del paraíso Según nuestra Percepción De los jardines Del paraíso Porque En el Islam Tenemos Descripciones Del paraíso El Corán Y La Zuna Del profeta Salam Tenemos Descripciones De lo más Parecido Al paraíso Ok No son El profeta Salam Nos dijo No podemos Imaginarnos Como Es el paraíso Pero Tenemos una idea Así que el Dayal Tendrá En su poder Jardines Cuya Percepción Ante nosotros Son Jardines Del paraíso Y por el otro lado También Tendrá A su poder Porciones De lo que A nuestra Percepción Pertenece Al infierno En un lado Tendrá Una Porción Del paraíso Jardines Del paraíso Y en la otra Tendrá Una porción De un lugar Del infierno Y de Cada uno Saldrán Ríos Saldrán Un río De El paraíso Que este Dayal Tiene A un lado Y saldrá Del otro lado Un río De El Pedazo De infierno Que este Dayal Tiene El del paraíso Tendrá El aspecto De agua Refrescante Y el del infierno Tendrá Líquido Al diente O fuego Líquido Y como ya Habíamos mencionado El tratará De entrar A Meca Y a Medina Pero Será prevenido Por los ángeles Pero Al llegar A Medina El va A levantar Campamentos En los alrededores De Medina Y el profeta Salah Nos informó De que sucederá Un evento Enorme El cual El profeta Salah Prestó Mucha Atención A que nosotros Estuviéramos Claro Lo que Habría De suceder Y le prestó Mucho énfasis A este Suceso Un hombre Joven Un joven De entre Los creyentes Saldrá De Medina Y Irá En dirección Hacia el Deyal Los seguidores Del Deyal Le preguntarán Hacia donde va A lo cual Este joven Le responderá Voy en dirección Hacia aquel Que Ha llegado Estas Personas Estos seguidores Del Deyal Le preguntarán Al joven Acaso Que tú No crees En nuestro Señor A lo cual Este joven Le contestará Mi señor Nuestro señor Es Bien conocido A lo cual Los seguidores Del Deyal Le dirán Mátenlo Y uno De ellos Dirá No lo maten Acaso No recuerdan Que nuestro señor Nos ha ordenado Que no matemos A nadie Sin su conocimiento A lo cual De inmediato Tomarán A este joven Y lo llevarán Hacia el Deyal Y cuando este joven Llegue Y esté De frente Al Deyal Gritará Oh gente Este individuo Es el Deyal El que el mensajero De Allah Mencionó El Deyal Ordenará Que pongan A este hombre En el suelo Sobre su estómago Y que Sea Golpeada Su cabeza Y el Deyal Le preguntará A este joven Acaso tu no crees En mi Y el joven Le va a decir Tu eres El falso Mesías El Deyal De inmediato El Deyal Ordenará Que Corten Por la mitad A este joven Desde la cabeza Hasta sus entrepiernas Luego de que Lo corten Por la mitad El Deyal Volverá A revivirlo Y una vez Revivido Le va a preguntar Y ahora Crees O todavía No crees A lo cual El joven Responderá Tu acción Solamente Ha confirmado Ha puesto en mi Una convicción Más fuerte De que tu eres El Deyal Y llamará A la gente Y le dirá Oh gente El no podrá Volver a hacer Esto Después De haberme Lo hecho A mi El Deyal Lo agarrará Para tratar Aparenta Ante los ojos De las personas El fuego líquido El río Del infierno Y ese fuego Esa agua Del infierno Ese fuego líquido Lo consumirá Completamente Pero el profeta Salalá Olegua Salam Nos informa Que En efecto Lo que aparentaba ser El río del infierno El fuego líquido Es en efecto El agua Fría Y Placentera Y lo que Aparentaba ser El agua Placentera y fría Del paraíso Es en efecto El fuego líquido Hermanos y hermanas Si nosotros Estamos vivos Para ver Esos eventos Necesitamos Un imán Inmenso Para permanecer Calmados Cuando Veamos Que estamos Siendo arrojados Hacia Lo que aparenta ser El río Del infierno Suplicamos A la Subhána Guatala Que nos libre De De eso La llegada Del Dajjal Y su aparición Su estadía Su misión Durará por Cuarenta días Pero Que Un día Bajo el dominio Del Dajjal Aparentará Ser Un año Un día Bajo el dominio Del Dajjal Aparentará Ser Un año El segundo El segundo Día Será De igual Duración Que un mes Y para tener Una idea De como Poder Visualizar Algo como Esto Tenemos Tenemos que Mirar Hacia Por ejemplo El polo norte En el polo norte Hay un fenómeno Que Por Durante Seis meses Hay Luz solar Veinticuatro Hora Veinticuatro Siete Y durante Seis meses Es totalmente Oscuridad No hay Luz solar Es Noche Por Seis meses Veinticuatro Hora Dos siete Días Así que Si Este fenómeno Es posible Ahora En estos Tiempo No deberíamos Tener Problema En Poder Entender Que Bajo El Yachal El evento Del Dechal Esta duración De los días También Pueden ser Posibles Y el tercer Día Tendrá La duración De una Semana Así que Tenemos El primer Día Con la duración De un año El segundo Día con la duración De un mes El tercer Día con la duración De una semana Y el resto De los días Como Los días Que Conocemos Normalmente Ahora Es bien Interesante Y necesito Hablar de esto Que cuando Los compañeros Del profeta Salabá Escucharon Esto Lo primero Que le vino A la mente Fue preguntar Yarrasulullah Y como Sabremos El tiempo De hacer Salab Subhanaba Miran La pregunta Que le llegó A la mente A estos Sahabá El Salabá El Salabá Quizás Para ti O para mí O para nosotros Cuando escuchamos Esto por primera vez Lo primero Que nos vino A la mente Fue Como puede ser Esto posible Queríamos averiguar Una explicación lógica Y científica Subhanallah Ahí tenemos Una señal De donde Está nuestro Imán Porque los Sahabá Porque los Sahabá No dudaron En creer Lo que el profeta Salabá Les estaba Narrando Y Su única Preocupación Era Es Salabá El horario El horario Del Salabá A lo cual El profeta Salabá Alahu Alayhi wa sallam Respondió Harán Estimados Subhanallah El profeta Salabá Alahu Alayhi wa sallam Profetizó Hace más De 1400 años De que para Ese momento Los musulmanes Tendrán La herramienta De hacer Estimados Porque Subhanallah Hoy en día Sabemos A que hora Vamos a hacer El fashyar De aquí A una semana Si estamos En el mes de agosto Y queremos ver A que hora Será el fashyar En el mes De septiembre Hacemos cálculos Buscamos Las herramientas Que tenemos Y hacemos Un estimado Tenemos relojes Que nos dicen La hora Que tenemos Que hacer Salabá Que hacen El cómputo Por si mismo Hoy en día Ya nadie Necesita Mirar El sol Para saber A la hora Que es el fashyar A la hora Que es el duhur A la hora Que es el azar El maqrib Icha No Nada Hoy en día Hacemos el salá Porque tenemos Herramientas Que nos indican Que ya es hora De hacer salá Subhanallah Eso Eso No existía Para el tiempo Del profeta Salabó Salabó Sin embargo Él lo profetizó Y por supuesto Otro evento Muy importante Que tenemos Que mencionar Es cuando El deyal Levante campamento En los alrededores De Medina Y una vez Establecido Ahí Tres Grandes Terremotos Azotarán La ciudad De Medina Y una vez Que La ciudad De Medina Sea sacudida Por los tres Terremotos Miles De los habitantes De Medina Saldrán huyendo Y se le unirán Al deyalo Y sabemos Que quienes Viven en Medina Son Musulmanes A los cuales El profeta Salabó Los describió Como Incrédulos E hipócritas Ahora Para aquellos Que se queden Y permanezcan En la ciudad De Medina Habrá Mucha Devastación Para ellos Y Para Todas Las personas En general Que se mantengan Firmes En su creencia Y que no Acepten El llamar Al deyal Como su señor Al deyal Aun así De Estas personas Mantenerse firme Y preferir Morir de hambre La hambrura Antes de Arrodillarse Ante el deyal El deyal Va a venir Y después De haberlos Castigado Físicamente Con hambre Comenzará A Ponerle Tribulaciones Espirituales Se les acercará Y les dirá Ok Muy bien Ustedes son fuertes Prefieren Pasar hambre Antes de creer en mi Ok Perfecto Pero si yo Traigo A tu madre Y a tu padre De vuelta A la vida Creerás En mi Muchas personas Aun siendo De que fueron Lo suficientemente Fuertes Para Mantenerse firme Y aguantar El castigo físico De pasar hambre Y la pobreza Muchos de ellos Sucumbirán Ante Este Ataque Espiritual Y contestarán Bueno Si tu Puedes Revivir A mi A mi Madre Y a mi Padre Eso solamente Lo puede hacer Dios Si tu Puedes hacer Eso Creeré Que tu eres Dios Porque Dios Es el Único Que puede Traer la Vida De la muerte De inmediato Dos Chaitanes Dos Jin Tomarán La forma De los Padres De De estas Personas Y Estas Personas Verán A sus Padres Enfrente De ellos Hablándoles Diciéndoles Hijo Mío Hija Mía Cree En Él Porque Él Es Allah Hermanos Y Hermanas Esto Es una Tribulación De la La cual Tenemos Que Buscar Protección Con Allah Tenemos Que Hacernos La Pregunta Ponernos En Esa Posición Y Hacernos La Pregunta Es decir Tendré El Imán Suficiente Para Poder Permanecer Firme En Mi Creencia Y Aunque Esta Aparente Resurrección Es Solamente Una Ilusión No No Es Real Parecerá Real Y La Gente Por el Simple Hecho De Que El Taller Les Haga Ver Que Puede Resucitar La Gente Dar La Vida A Lo Muerto Este Simple Hecho Inmediatamente Hace Que La Gente Lo Llame Allah Lo Llame Dios De La Misma Forma Que Mucha Gente Hoy En Día Llama Isa A A A Aún Sabiendo Que Quien Da La Vida Es Allah Pero Por el Simple Hecho De Que Isa O Jesús Daba La Vida A La Muerte Con El Permiso De Allah Mucha Gente Lo Llamaba Allah Lo Llamas Allah Aún Así Sabiendo Que Antes De Jesús Otros Enviados De Allah También Dieron La Vida A La Muerte Tenemos El Caso De Eliseo Que También Resucitó Los Muertos Pero Yo No veo A Nadie Llamándolo Dios O Adorándolo Y Así De Esta Manera El Dajan Continuara Su Recorrido Alrededor Del De Su Corrido Por El Planeta Habrán Grupos De Musulmanes Creyentes Que Estarán Constantemente Peleando Con Él Y Con Sus Fuerzas Persiguiendo A donde Quiera Que Él Vaya Estas Fuerzas De Los Musulmanes Estarán Lideradas Por El Madhji El Madhji Hará La Aparición Antes Que El De El Madhji Llegará Primero Luego Llegará Al De Y Para La Llegada De Al De De El Madhji Ya Estará En Control De Todos Los Musulmanes Alrededor Del Mundo Y Tendrá La Habilidad De Cuando Llegue El Al De Reunir Fuerzas Para Pelear Contra Él Pero Para Los Últimos Momentos Los Últimos Días Del Dominio Del De 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 El De Alguna Manera Logrará Vencer A Las Fuerzas De Magdi En Jerusalén Donde Se Establecerá Los Musulmanes En Un Acto De Retirada Tratarán De Refugiarse En Jerusalén En Donde Para Entonces Tendrán Total Dominio Los Musulmanes De La Ciudad De Jerusalén Allí Tratarán De Buscar Refugio Y El De 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 Jerusalén Esperando El Momento Preciso Para Exterminar Por Completo A Los Musulmanes Y Y Ahí En Ese Preciso Momento El Profeta Isa Hará Su Segunda Aparición Isa Estará Vistiendo Dos Piezas De Ropa Blanca Y Sus Manos Estarán Descansando Sobre Las Alas De Los Ángeles Y Descenderá En La Ciudad De Damascus En Siria Una Vez Llegue Se Conducirá Hacia Jerusalén Hacia El Encuentro Con El Y Llegará A Jerusalén Para La Hora Del Fajr En Ese Momento Los Musulmanes Estarán Preparándose Para La Oración Y El Ikama Será Dado Y El Madji Se Conducirá Hacia Adelante Para Comenzar Con La Oración El Profeta Isa Se Unirá En La Primera Fila Y Cuando El Madji Se De Cuenta Que El Profeta Isa Está Entre Ellos Él Se Echará Hacia Atrás Para Darle Espacio A Isa Para Que Lidere La Oración A Lo Guad Isa Pondrá Sus Manos En Su Espalda Y Le Dirá Que No Que El Ikama Fue Dado Para Él Y Que Él Seguirá La Oración Una Vez Terminada La Oración Él Les Dirá A Los Musulmanes Que Abran Las Puertas De Jerusalén Y Se Dirigirán Hacia Las Puertas De Jerusalén Para Abrirlas Isa Le Isalán Irá Con Ellos Abrirán Las Puertas El Ejército Del Dajjal Comenzará A Introducir Sus Fuerzas Dentro De La Ciudad De Jerusalén Isa Le Isalán Comenzará A Introducirse Entre Las Comenzará A Correr Sabiendo Que Es El Comienzo De Su Final Una Vez Huyendo El Dajjal Comenzará A Desintegrarse El Profeta Salah Dijo Que Se Desintegrará Como Se Desintegrará La Sal En Un Vaso De Agua Y Sale Y Sacará Una Lanza Y Se Irá En Persecución Del Dajjal Y Cuando Se Esté Acercando A Él Lo Agarrará Y Les Petará La Lanza La Cuchillará Levantará La Lanza Llena De Sangre Como Signo De Que El Dajjal Ha Llegado A Su Final Y El Dajjal Se Desintegrará Por Completo Y Ese Es El Fin De Al Dajjal Y Sus Fuerzas Y En Este Momento En Particular Donde Se Cumplirá La Profecía Del Hadid Muy Famoso Donde El Perfeo Saber Salam Dice Que Los Judíos No Tendrán Donde Esconderse Toda la Creación Estará En Contra Los Judíos Que Si Un Judío Se Esconde Detrás De Una Piedra La Piedra Llamará A Los Musulmanes Y Les Dirá Oh Musulmanes Vengan Que Detrás De Mí Hay Un Judío Luego De Que La Batalla Culmine La Victoria De Yali De Su Fuerza Con El Permiso De Allah Allah Subhanahu Atahal Permitirá A Unas Criaturas De Entre Los Seres Humanos A Que Se Rebelen Y Comiencen Otra Batalla Con Los Musulmanes Pero Esta Vez Isa No Podrá Hacer Nada Contra Estas Criaturas Isa Después Que Derrotó Al Tejal Estará Incapacitado De Derrotar A Estas Criaturas Allah Subhanahu Atahala Le Dijo A Isa Tú No Puedes Detenerlos Esto Allah Subhanahu Atahala Lo Hace Para Renover De La Mente De Las Personas Cualquier Posibilidad De Que Se Vuelva A Repetir Que Las Personas Digan Que Isa Es Dios Por El Simple Hecho De Que Era El Único Que Podía Detener Al Tajan Y Es De Esta Manera Que Allah Subhanahu Atahala Hará Imposible Que Isa Pueda Detener A Estas Criaturas Para Que Les Quede Claro A Las Personas De Que Isa No Es Allah Y Que El Único Poder Que Isa Puede Atener Es Con El Permiso De Allah Y En Esta Ocasión Allah Subhanahu Atahala No Le Ha Dado El Poder A Isa De Detener Estas Criaturas Y Así De Esta Manera Isa Luego De Haber Casado Y Destruido Al Dajjal Tiene Que Huir Y Correr Por Su Vida Huir Y Correr De Las Fuerzas De Estas Criaturas Son Gog Y Magog Y Esta Hermanos Y Hermanas En El Islam Estas Son Las Señales Que El Profeta Sal Nos Dio Y Para La Próxima Porque La Historia No Termina Aquí Acabamos De Terminar Con La Historia De Y Pero Todavía Tenemos A Isa Y Tenemos A Los Musulmanes Bajo La Persecución Ahora De Gog Y Magog Así Que Inshallah Para La Próxima Inshallah Trataremos De Hablar De Este Nuevo Capítulo De Gog Y Magog Manos Hermanas En Islam Los Dejo Con El Saludo De Esta Vida Y De La Otra El Mejor De Los Saludos El Saludo De Los Ángeles Assalamualaikum Un